Y ya está aquí Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, te estoy esperando Ven chiquita, ven, te estoy extrañando Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven chiquita, ven, que estoy suspirando Escucha tu sabor Gallo Mix, Chaparrita Monroy Y el gallito Mix, hasta Jofuca Puebla Y en Los Ángeles, California Siempre con el grupo Termura Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, te estoy esperando Ven chiquita, ven, te estoy extrañando Ven chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven chiquita, ven, que estoy suspirando Oh, 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 oh ¡Gracias!